Tiene la palabra el senador Bautista Rojas, don Bauta. Gracias, honorable presidente, colegas senadores y senadoras. El pasado sábado, en el Cairo, Egipto, se dio inicio a la COC, la Conferencia de Cambio Climático. Donde, como siempre, es representado por el ministro de Medio Ambiente, representado por el encargado, el vicepresidente de la Comisión de Cambio Climático. Ya comenzamos a hacer los discursos de mitigación a un tema que va a impactar, no a República Dominicana, sino al mundo, al mundo. Hace unas seis semanas, yo llamaba la atención, creo que está en la Comisión de Medio Ambiente, al señor ministro de Medio Ambiente, sobre el cumplimiento de la ley de residuos sólidos, cumplimiento de los plazos y demás. Yo espero que en algún momento le llegue al ministro esta resolución que el objetivo era que la conociera antes de irse a la cumbre de Egipto. Pero bueno, aquí estamos en un escenario reflexivo a profundidad. Un escenario de hombres y mujeres destinados mediante leyes, resoluciones y demás, a velar por el cumplimiento, a fiscalizar las acciones de nuestro funcionario, a velar porque se cumpla con la ley. Y hoy, que me excusen la propaganda, pero yo tengo en mi escritorio, en mi curul, dos envases de agua, uno que requiere de cientos, uno o doscientos años para degradarse, por más que la hagan flexible. Otro envase nuevo, que es biodegradable, si eliminamos la tapa. Estas son las formas de mitigar el cambio climático. Estas son las formas de nosotros colaborar con esa responsabilidad. Que eliminemos el plástico de día a día. Lo pedí, colega de Monseñor Noel, y ojalá que eso le llegue al ministro. Porque la ley de residuos sólidos establece en su artículo 173 la creación de un programa especial. Dice el 173, se crea el programa especial para la recuperación y eliminación de los desechos de fondos, fundas y envases plásticos, y cualquier otro tipo de residuos contaminantes procedentes de embalajes para la conservación y expendio de alimentos y bebidas en los espacios y vías públicas. con una duración de 60 meses contando a partir del entrado de vigencia de la ley. 60 meses se le dio para que esa comisión hablara, dijera. El párrafo 2 de ese artículo 173 dice que al término del periodo indicado en la parte capital de este artículo se procederá a evaluar la pertinencia de la prohibición del uso de estos materiales. A los 60 meses, 5 años, vamos a ver si se prohíbe el uso de estos contaminantes. Pues miren, si esa comisión, que yo no sé cuál es, si es el medio ambiente que está, que vaya a todos los arroyos, a las cañadas, que vaya a los barrios y va a que se pase por la capital dominicana, que miren lo que ocurrió el pasado viernes, que no es un tema solamente del drenaje pluvial, es que los plásticos que lanzamos a la calle, que van a nuestros ríos, cañadas, desagües, son responsables en gran medida de que ocurra lo que ocurrió. Y yo quisiera que en el día de hoy, ojalá que me acompañaran más de un senador. Yo voy a someter un proyecto de ley que modifica la ley 2.25.20 sobre el asesino sólido en el párrafo 2 del artículo 173. Es una modificación sencilla, pero no que diga que a los, después de 60 meses vamos a pensar que se mueran seis más, que perdamos terrenos, que inundemos nuestras ciudades, nuestros barrios, que diga así ese párrafo. Al término del periodo indicado, los 60 meses, al término del periodo indicado, en la parte capital de este artículo, se procederá a la prohibición de la fabricación de fondos, fundas y envases plásticos y cualquier otro tipo de residuo contaminante procedente del embalaje para la conservación y expendio de alimentos y bebidas. Que se prohíba a partir de los 60 meses que los que fabrican esta botella fabriquen este tipo de envases que adecúe la tecnología a los nuevos tiempos, que nosotros le evitemos a este país y a nuestros gobiernos y gobernantes situaciones como la que tuvimos el pasado viernes. Yo pido, presidente, que esta propuesta, este proyecto de ley vaya a comisión, pero que vaya con plazo fijo. Si queremos hacer algo por este país, acompañar sinceramente al gobierno de turno, vamos a tomar medidas responsables y valientes. No tenemos que esperar cinco o diez años más cuando no haya posibilidad de salvar nuestro ambiente. En una fecha como esta, que celebramos la cumbre de cambio climático para evitar justamente este tipo de atropellos contra el ambiente, es más que sobrado que nosotros tomemos medidas salvadoras. Gracias, presidente y colegas senadores. Gracias, presidente y colegas senadores.